muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephilox hoy vamos a ver from val planet de playstation talent vale un juego de es un juego de fronton y os voy a explicar básicamente las dos o tres cosillas principales que tenéis que hacer para conseguir el platino lo más rápido posible primero nos vamos a opciones nos vamos a punto set y ponemos uno y uno y nos vamos a repetición y desactivamos la repetición vale por qué motivo hay menos trofeitos que se pueden hacer un poquito pesado porque tienes que pasarte toda la historia completa pero lo voy a explicar aquí vale primero historia tenemos que pasarnos la historia con uno de los tres al cien por cien vale y los otros dos vamos a tener que llegar aproximadamente al 70% para desbloquear dos personajes primero por ejemplo yo lo he hecho con estela pues con estela al pasarme al cien por cien me ha desbloqueado a tres personajes con stanley me ha desbloqueado a dos personajes aproximadamente llegando al 70% y con trevor también he tenido que llegar hasta el 70% aproximadamente de la historia para que me diera también los personajes no hay que comprarlo vale automáticamente en el momento que se desbloqueen en la tienda para comprarlo te saltaría el trofeo lo que sí tenéis que tener cuidado las conversaciones dejar que salgan completa y luego las pasáis a la equis despacio porque me he dado cuenta que hay un bug que si va muy rápido dando la equis basada las conversaciones y demás no te salta el trofeo vale yo he tenido que repetir la historia totalmente de nuevo así que ahora vamos a los dos o tres trofeos más complicados vale como he dicho simplemente jugar un partido rápido que ya se va a hacer muy rápido porque he puesto un punto y un partido vale jugar un partido rápido jugar un desafío y jugar un juego callejero va a ser casi instantáneo luego os cuento lo principal vale hay dos trofeos son un poquito más pesado hacer 15 no hacer 10 hacer 10 tiros especiales vale que para los tiros especiales y tendríamos que ir a opción ampliar el máximo posible vale y la ia vale la dificultad de la ia por el lado difícil o muy difícil porque necesitamos que pelotee mucho vale y sólo contaría que hiciéramos 10 especiales entre los dos vale así que por ahí bastante bien otro trofeo también a tener en cuenta es el de bailar vale yo voy a ir por ejemplo historia y os lo voy a contar sobre la marcha el de bailar lo que tenemos que hacer directamente es tal y como voy a pasarme todo esto rápido no es problema el que tenemos que hacer es primero primero el de bailar es automáticamente tal y como saquemos tal y como tenemos un botón le damos al cuadrado le damos al botón y le damos al cuadrado contestamos y le damos al cuadrado vale así hasta que nos salte el trofeo vale veis que hace un gesto como de baile pues hasta ahí perfecto vale y ahora voy a contar un truco para ganar los puntos muy rápido vale en el que vais a desbloquear los cinco saques directos probablemente a lo largo del partido vamos a vamos a hacer primero vamos a matar esto y ahora en el momento que terminemos el punto vale en cuanto terminemos el punto al haber quitado la repetición automáticamente dejamos pulsado vamos pulsando el círculo rápido y hay un bug que la mayoría de puntos lo vas a meter directamente así y si contestas vas a tener esto medio hecho veis ahora otra vez le damos al círculo esta vez no me va a salir pero si le damos al círculo así la mayoría de veces no vamos a tener problemas en hacer saques casi directos lo que pasa que ahora coge posición veis cuando metemos 12 coge posición y depende también del rival contra el que juguemos y el rival es muy rápido va a llegar pero la mayoría no vais a tener problemas porque he hecho así todo el juego vale en cuanto a la fase de en cuanto a la pantalla de carga en cuanto a la pantalla de carga termina vamos a ver como estoy hablando y estoy explicando no me termino de concepta cuanto la pantalla de carga termina vale pues tenemos que darle ya a la equivo al círculo relativamente da casi igual él llegaría muy forzado este en este caso en el enemigo es bastante rápido y llega a todas las bolas vale pero la mayoría de enemigos no van a llegar vale y no vais a tener problemas para conseguir ya digo veis no va a tener problemas para conseguir los cinco saques directos que sería el otro trofeo veis por segunda vez consecutiva ya digo este digamos este inciso que no sé por qué sucede hay que quitar la repetición y nada más esto es lo principal vale vamos a salir y luego lo que tenemos que hacer ya para conseguir el platino es vamos a la tienda y tenemos que comprar un peinado tenemos que comprar una chaqueta tenemos que comprar un pantalón tenemos que comprar una pelota y tenemos que comprar un baile vale no vamos a tener problemas el platino aproximadamente de tres horas si os dais mucha prisa dos horitas y media haciendo el truquillo si os va saliendo bien y demás y nada muchísimas gracias playstation talent por facilitarme un código espero que os guste espero que haya servido y ayudado y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y